Este es un plan de trabajo del gobierno de la provincia, porque hoy estamos en el Ministerio del Agro y el FAI en conjunto, un trabajo coordinado, previsto por el gobernador y por el vicegobernador de la provincia, en una línea de trabajo fuerte que se viene llevando a cabo con el sector ganadero, bovino particularmente, con el cual estamos empezando en realidad en un plan de trabajo de consolidación, de ampliación de stock, de ampliación de vientres en la provincia, nosotros estuvimos hace muy poquito entregando también animales en la zona del 25 de mayo, en la asociación ganadera, Aristóbulo del Valle, hoy estamos en Apóstoles, ahora en un rato nos vamos a ir a Concepción de la Sierra, y bueno, venimos de una reunión a la mañana junto con la Federación de Asociaciones Rurales de la provincia de Misiones, con las asociaciones ganaderas, la sociedad rural, y bueno, estamos en un plan de acción y trabajo para fortalecer la cadena, no solo con la entrega de animales, sino también con la producción de alimentos, tanto de maíz en particular, y con la integración de un plan de trabajo, con lo que vamos a hacer con frigoríficos y engordes en forma conjunta, para consolidar y dinamizar la cadena ganadera en forma colectiva de acá para adelante, en un plan de trabajo de mediano y largo plazo. ¿Cuántos animales están entregando aquí en Apóstoles? Hoy en particular estamos entregando 52 terneras acá, que es la primera parte, vamos a estar entregando en los próximos días toros para esos productores, un toro por cada productor, el mismo plan de trabajo que estamos haciendo con Concepción. ¿Cuántos productores se benefician hoy? Hoy son 14 productores acá, en Concepción de la Sierra son 18, y bueno, lo vamos adaptando también a las demandas y a las características, en algunos lados entregamos terneros para hacer fondos rotatorios, engordes y devoluciones, casi en interno, por ahí las asociaciones ganaderas, de acuerdo al nivel de organización, vamos adaptando los pedidos, o el formato de trabajo de acuerdo a las necesidades, pero bueno, también resaltar que esto siempre estamos hablando de un aporte no reembolsable con fondos provinciales, netamente, de rentas de la provincia. ¿La selección de los beneficiados, de qué depende? Y depende de sus características ya de productor ganadero, por eso nosotros le pedimos PPL, tienen que tener ya registración en RESPA, tienen que tener algunas características, con el objetivo de que nosotros vamos a ir fortaleciendo, esto es un plan de trabajo, arrancamos con 14, la idea de que nosotros continuemos con este plan de trabajo, lo estamos haciendo en algunos lugares, lo hacemos donde hay asociaciones ganaderas, tratamos de coordinar esa acción con ellos, apuntando en principio a los más pequeños, a los productores que son más pequeños, no a aquellos que tienen 200 cabezas, 300, que eso lo vamos a estar trabajando desde otro lugar, desde otras acciones, más vinculadas a la producción de alimentos, más vinculadas a otras cuestiones, a los pequeños productores es como para ir incentivando a los que vayan ampliando su stock, que vayan apostando a la producción para que esto se vaya en conjunto consolidando y ampliando lo que nosotros llamamos el stock ganadero que hay en la provincia. ¿Qué valor tiene ahí cada ternero? Y eso está rondando por una cotización que ronda hoy más o menos, está comprando alrededor de 60 pesos, entre 57 y 60 pesos del kilo, que es el precio de pizarra que existe hoy en Liniers, y de ahí a la provincia los últimos remates están en 57, así que las negociaciones siempre rondan en torno a eso. Estos son vacas, digamos, lo que el precio yo dije son de ternero, de novillito, y el precio baja siempre un poco menos, así que depende y varía en torno a eso. Sebastián, hay un número en el horizonte en cuanto a cabezas de ganados que quieran llegar a la provincia, en algún momento se había hablado del millón de cabezas para el autoabastecimiento de la provincia, se está bastante lejos, incluso el electo vicegobernador había señalado que no salió del todo lo que se preveía en cuanto al plan ganadero en la provincia de Misiones. ¿Esto es reactivar y tener un horizonte de número hacia futuro? Sí, nosotros estamos pensando y estamos hablando de números, realmente hay que cumplir el trabajo, hablar de un millón es mucho hoy por varias cuestiones, entre eso la disponibilidad de alimentos, la disponibilidad de superficie de tierra, pero sí queremos ir incrementándose. Hoy justamente venimos de un trabajo con las asociaciones donde incluso la sociedad rural, el presidente de la sociedad rural hizo una presentación donde estábamos hablando de hoy de 420.000 cabezas de ganado que vienen disminuyendo en los últimos 3, 4 años con un pico amplio de cerca de los 500.000 alrededor del 2013 y de ahí para acá vienen disminuyendo, así que lo que nosotros vemos y el horizonte que nosotros tenemos es que esto vaya en aumento, en aumento y bueno, iremos trabajando. El plan de trabajo del vicegobernador es amplio porque nosotros tenemos que apostar a la producción alimenticia, no podemos hablar de números concretos, pero si nosotros queremos y le hablamos en la finalización de su gestión, nosotros tenemos que tener por lo menos un aumento de un 15 o un 20% del stock ganadero en la provincia, que eso permita seguir en ese horizonte de crecimiento. ¿Y ACOBE es la decreciente de ganado en la provincia? Bueno, hay un caso, ejemplo de lo que está sucediendo, es que por ejemplo, como no hay alimento, maíz que es la base del alimento hoy, de la parte de engorde, los novillitos que se hacen en la provincia terminan saliendo, los terminan comprando gente de Entre Ríos, de Corrientes, de Salta, de Chaco, y eso después ellos engordan y los trae a nosotros como carne, pasa lo mismo con las vacas. Entonces esa falta de alimento hace que, por ejemplo, el caso de los novillitos que van para engordar, terminan saliendo a la provincia y nosotros compramos vaca. Entonces por eso también tenemos que ir de la mano con una apuesta de trabajo vinculada a la producción de alimento, a la producción de maíz en forma particular, pero también apostar a la caña, apostar a otros alimentos para lo que es fibra, y empezar a trabajar con los productores en un plan de seguimiento técnico en las chacras, que eso permita justamente hacer ese trabajo y que esto vaya de la mano con una hibernada, con un ensilado para juntar fibras, con proteínas, y un trabajito integrado entre todos los actores. Acá no podemos, es el Estado solo, no puede trabajar. Tenemos que trabajar con las asociaciones ganaderas, con la Federación de Asociaciones Rurales, con la sociedad rural y con cada uno de los productores que integran los distintos espacios, como también con todos esos productores que están sueltos, grandes cabañas, pequeñas. Es un trabajo que tenemos que coordinar entre todos, poner un esfuerzo y sumar obviamente a todas esas cooperativas que vienen haciendo grano en distintos lugares de la provincia, para que sean parte de la coordinación y el trabajo planificado que vamos para adelante. ¿Habrá algún tipo de capacitación para llegar al rinde máximo de los animales? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nosotros, por ejemplo, la Federación, a través de aportes del Estado, de la Vicegobernación, ya viene incorporando, 18 técnicos están trabajando en territorio con una modalidad del sistema CREA, pero adaptado al productor misionero, y vamos a seguir con ese trabajo y ampliando, incorporando más técnicos a campo, donde hoy estamos basados en veterinarios, pero el objetivo es empezar a incorporar ingenieros agrónimos para que también de la mano con la producción animal, vaya a la parte de producción agrícola, que es parte fundamental del engordo. Nosotros producimos alimento, la vaca es un alimento, en definitiva, y si nosotros no le damos de comer, la vaca no produce carne. Entonces, tanto tener animales como la producción de granos y todo lo que sea complemento de fibra va a ser fundamental para que esto vaya en paralelo y podamos crecer. ¿El consumo de carne, qué porcentaje se consume en misiones de ganadería misionera y cuánto desde afuera? De lo que se produce acá se consume el 100%, pero nosotros, no, 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 nosotros estamos hablando de que tenemos un déficit de casi 50.000 toneladas de carne al año que viene y estamos vendiendo de afuera. Nosotros estamos hablando de que estamos cubriendo del 15 al 20% con stock local, con carne producida en misiones y todo el resto, casi el 80% de la carne, viene de otras provincias. Así que tenemos todavía un techo de crecimiento extremadamente amplio y ahí estamos hablando de casi 115.000, 120.000 cabezas por año que nosotros consumimos y podemos empezar a traer de afuera.